Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Lailes y sean bienvenidos a mi canal. Antes de empezar con el video, quiero pedirles una disculpa por no haberle subido contenido en las últimas dos semanas. Sin embargo, como lo anuncié en diferentes redes sociales, salí positiva para COVID y estaba tomándome los días de recuperación, así que se me salía un poco de las manos el tema del contenido, pero estamos de vuelta, así que tranquilos. Por otro lado, anunciarles que ya está el botón de miembros del canal o unirte, y allí todo aquel que desea apoyar nuestro proyecto, este proyecto, podrá hacerlo y recibirá una serie de beneficios, así que gracias a quienes decidan apoyarnos por ese medio. Igual acá abajo les dejo el link. Ahora sí, en estos días se hicieron varios anuncios y uno de ellos es que el Comité del Paro decidió levantar el paro. Obvio, ¿cómo son ellos los que están en las calles? ¿Son ellos los que pusieron el pecho para exigir nuestros derechos? En fin, la respuesta a esas declaraciones es que los jóvenes no iban a salirse de la calle porque desde que empezaron las movilizaciones el 28 de abril han logrado una cantidad de cosas. Y a pesar de que el uribismo intente desdibujar la lucha social, que los políticos se quieran aprovechar de las marchas, y de la ola de violencia policial no podemos negar que tumbamos un ministro, dos reformas y seguimos siendo el tormento de una clase política que sabe que estamos a punto de encargarnos de que ellos jamás vuelvan a ser elegidos. Lo grave acá es que el gobierno, que de pendejo no tiene nada, ha aprovechado para lanzar sus cortinas de humo. Una de ellas es el atentado o el carro bomba en Cúcuta. Ya sé, van a decir, Lali, ¿qué te pasa? ¿Cómo dices eso? No seas indolente. Y bueno, acá hay varias cosas que no cuadran fuera de las fotos mismas o de los videos que delatan la poca seguridad del batallón. A esto se le suma la información que nos reveló Gonzalo Guillén, periodista colombiano. Según la investigación que él hizo, la camioneta que explotó fue comprada tres días antes de ese incidente por Juan Carlos García, el excandidato a la gobernación del norte de Santander. ¿Ya adivinen qué? El sujeto es uribista. ¡Sospechoso! Y si a esto le suman que el explosivo pentrita que se usó para ese incidente lo producen en Indumí. Que por si no lo saben, son los que hacen las armas del ejército. Este explosivo no necesita detonante y solo lo usan los militares. Es bastante sospechoso, ¿no les parece? Mientras todo esto ocurría, unos echándole la culpa a las FARC, otros a los helenos, otros a los manifestantes y otros a Satanás, el Congreso aprovechaba para meternos una cantidad de marranadas que acá evidentemente le vamos a contar. Primero, nos tumbaron la matrícula cero. La Comisión Sexta del Senado, que se encarga de tratar temas como servicios públicos, tecnología, inversión científica, medios de comunicación, obras públicas, entre muchísimas otras cosas, decidió negar la matrícula cero. Este era el primer debate del proyecto. Si pasaba de ahí de esa comisión, pues pasaba a plenaria del Senado. Pero cinco senadores de esa comisión dijeron que no. Estas bellezas. Estamos de acuerdo con que estos cinco sujetos no merecen jamás un voto, ¿verdad? Ahí sí como dicen, no hacen ni dejan hacer nada. No quieren que los jóvenes marchen por su derecho a la educación, pero hacen estas jugadas que nos afectan a todos. Lo grave es que tipos como el hijo de cabal cree que debemos estudiar. Pero, bueno, es que la realidad es que no todos pueden estudiar ni pagar un semestre. Ay, bueno, es que se me ha olvidado que mi mami no le puede pagar el semestre a ciertas personas que le besan los pies, güey. Dos. Hundieron los proyectos de pago por sesión y rebaja de salarios a congresistas. El autor de este proyecto fue el Senador Gustavo Bolívar. Y es que es evidente que mis amigos congresistas les pagan hasta por respirar. Es que ni siquiera van a trabajar y les pagan 34 millones de pesos. Tengan en cuenta que para el año pasado, en plena pandemia, se aumentaron el sueldo. Es que son un descaro. Acá la cuestión es que los proyectos que no se discutieron hasta el 20 de junio, pues da paila porque nuestros honorables congresistas se van de vacaciones. Y vuelven hasta el 20 de julio. Sí, también les pagamos esas vacaciones, por si te lo preguntas. Así que por eso inscriba la cédula. No puede ser que esta mano de imbéciles nos manejen así el país. Lo bueno es que no son todos. Hay mujeres y hombres bastante valiosos, pero la verdad es que son muy pocos. Tres. Se va a hundir el proyecto que le recortaban las vacaciones a los congresistas. Y esto tiene que ver mucho con lo que les conté en el punto anterior. En este caso, por ser un proyecto constitucional, debe pasar por cuatro debates antes del 20 de junio y llevo a tres. La negligencia del presidente del Senado, el señor Arturo Charo, hizo que obviamente no se fuera a discutir y menos lo van a aprobar. Amigos, los congresistas trabajan ocho meses de los doce y, repito, ganan 34 millones de pesos. Usted y yo no nos vamos a hacer eso ni en dos años. Acá el problema es que varios congresistas que no iban a apoyar ese proyecto dicen que usan ese tiempo para trabajar en sus regiones. Pero, obvio, como tienen las regiones una chimba, les creemos un montón de verdad. Aprobaron la pinche reforma a la justicia y siéntese porque le voy a contar es absolutamente grave, amigo y amiga. Resulta que la reforma que fue aprobada tiene demasiados micos y en ellos nos vamos a centrar. Por ejemplo, el gobierno de Duque decidió crear mil cargos nuevos de la Defensoría del Pueblo. Sí, la misma que en este gobierno no aparece y no dice nada y cuando aparece solo es para hacer el ridículo. Y además de 500 cargos nuevos a la Procuraduría. La misma dirigida por Margarita Cabello. Declaran la administración de la justicia como un servicio público esencial. Esto suena un poco raro, amigos, pero lo cual quiere decir que los servidores públicos judiciales no podrán hacer paro porque se vuelve ilegal. Ahora, cualquiera puede ser fiscal, pero no lo digo ni siquiera exagerando. Se les ocurrió otra idea para coartar todos los entes de control, aunque siempre lo han hecho. Pero es que ahora se van a descarar más. Van a flexibilizar esos requisitos para fiscal, procurador, Defensor del Pueblo y magistrado. Si antes se necesitaba ser abogado con 15 años de experiencia, pues ahora no importa. Si tú fuiste político, eso te vale como experiencia. Es que es el colmo. Por otro lado, tampoco tienen soluciones de fondo, no escucharon a los funcionarios judiciales y tampoco lograron reducir la impunidad que sobrepasa el 90%. Porque es que en el país hay demasiada injusticia. 5. Reforma a la Procuraduría. Y esto lo he repetido no sé cuántas veces, pero lo voy a seguir diciendo. La señora Margarita Cabello es una cuota política de los Char y del Uribismo. Ella misma fue la que pasó la reforma del Congreso, argumentando que estos cambios deberían hacerse después de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por Petro, esa es la razón que da. En pocas palabras, ellos necesitan perseguir a los que se les dé la gana y nadie tendría derecho a decir nada. Lo grave es que con 53 votos a favor y 9 en contra, la plenaria del Senado respaldó esa iniciativa que ha sido criticada por los organismos como la Misión de Observación Electoral, la MOE, que además advirtió que le da facultades propias de los jueces al Ministerio Público, así como facultades de Policía Judicial. O sea, escuchen esto, ellos pueden autorizar allanamientos e intervenir las comunicaciones. Y esto es demasiado peligroso. Si ya nos persiguen de manera ilegal y está mal, ahora va a ser legal. Además de lo ya mencionado, el presidente tiene la facultad de reformar la planta del personal de la Procuraduría. Y esto, cuando se le da la gana, sí que esto ya huele a mermelada. Y deja de ser un órgano de control para ser un órgano que usarán para perseguir a quien no piense como ellos. Y esto alimenta la dictadura en la que está. Para rematar, le están pasando por encima a la CIDH, no a la Comisión, a la Corte, que les dice que la Procuraduría no tiene por qué ser juez, pero si no la dejaron entrar. Menos van a respetar unos acuerdos internacionales y menos van a respetar la Constitución. De verdad que yo espero que ojalá la Corte les tumbe esa reforma de mierda. Sexto, le dieron vía libre al fracking. En la Comisión Quinta del Senado, el día sábado, estaban hablando de ese proyecto que buscaba prohibir el fracking. Porque es momento, por si no lo sabemos, de proteger nuestros recursos naturales y cambiar la economía que solo gira en torno a eso. Pero en fin, ese es otro debate. Pasó lo que ya todos esperábamos y raro no se nos hizo. Por eso, el Centro Democrático y el Partido Conservador no asistieron a ese debate. Pues hundieron el proyecto y el fracking se va a seguir haciendo en Colombia. Sí, son los mismos con las mismas. De estos tipos los hablé. Ahora, viendo todo esto, de verdad el Comité del Paro, que dice representar nuestros intereses, de repente se levantaron y se abrieron. Estamos ante la fase de dictadura que ya ni siquiera la insinúan. Es que lo están haciendo de manera legal. Esto nos pone en peligro a todas y a todas. Y aumenta lo que hemos venido advirtiendo. Así que por estas seis razones debemos seguir en paro, debemos seguir en las calles, sigamos apoyando a los muchachos que siguen resistiendo desde varios puntos del país. Si esto no lo cambiamos desde esos espacios, les juro que esto no va a cambiar, compañeros. Otra manera de ayudarle al país, amigos, es inscribiendo la pinche cédula, por favor. Es momento de cambiar el Congreso. Ellos son los que dan la gobernabilidad. Todo lo que yo les acabo de contar hace un momento es gracias a ellos. No perdonen ni olviden las humillaciones de las que nos han hecho. En fin, no siendo más, recuerden suscribirse, darle like y compartir el video. Y como siempre, apoyar el canal como miembros, porque con eso nos ayudan un montón. Muchísimas gracias y les mando un beso enorme.